En este video les voy a mostrar cómo preparamos mi hijo Alexis y yo este rico smoothie de chamoy con cerveza, de una forma fácil y rápida. El ingrediente principal de esta receta es el chamoy y la cerveza. Este chamoy puede ser cualquier marca, yo recomiendo chamoy tipo nabolato, si ustedes no pueden comprarlo lo pueden hacer y si no saben cómo hacerlo, ya tengo un video en mi canal de cómo hacer este chamoy tipo nabolato. Aquí les voy a dejar un enlace para que puedan entrar y ver el video más fácilmente. La cerveza puede ser la marca de su preferencia, la que ustedes ya conocen y que saben que les gusta. También vamos a ocupar pulpa de mango. Si ustedes no tienen la pulpa pueden utilizar jugo o mango congelado en cuadritos. Si utilizan el mango congelado puede ser media taza, el jugo serían 4 onzas y la pulpa serían 2 onzas. También vamos a ocupar chilito en polvo, puede ser tajín o miguelito. Si ustedes quieren su bebida más dulce utilicen miguelito y si la quieren un poquito más salada utilicen tajín. Y también vamos a necesitar 2 onzas de jarabe natural, este es endulzante, 2 tazas de hielo y son todos los ingredientes. Ahora mi hijo nos va a mostrar cómo hacer esta preparación. Vamos a medir 4 onzas de chamoy, 4 onzas serían 2 caballitos. Teniendo cuidado de que nada más el puro líquido saquemos y la ciruela la vamos a reservar para ponérselas al final. Vamos a sacar también un caballito de pulpa de mango, esto vendría siendo también 2 onzas. 2 onzas de jarabe natural, igual también con un caballito. Les recomiendo que se consigan un caballito para que les sea más fácil tomar las medidas. Para el tajín vamos a necesitar una cucharadita que son de 5 mililitros. Vamos a medir 2 tazas de hielo. Y ahora vamos a licuar. Vamos a escarchar la copa con un poco de chamoy y polvito tajín. ¡Qué rico este lindo! A mí no me quedan así. Ahora ponemos lo que licuamos. y al final ponemos la cerveza. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado, a lo mejor no les sale bien a la primera, podría ser que en algún momento se les vaya a derramar la cerveza. Con la práctica les va a salir cada vez más fácil. Al final, para darle un toque, una presentación más bonita, ponemos ciruelas. Si quieren pueden poner también un poquito de tajín por arriba o chamoy, esto ya la presentación es a gusto de cada quien. Y así de esta forma, fácil y rápido, ya tenemos un rico y delicioso, antojable smoothie de chamoy con cerveza. Espero que les haya gustado este video y yo los espero en mi próximo video tips. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos como este. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Angie y te espero en mi próximo video tips.